Como siempre yo me lo he inventado. ¿Cuánto vale X? 3 ¿Por qué? Lo que ustedes queráis, decidme un número 6 Que 3 es el mismo de antes 6 Pero no termina la ecuación al final ¿No que va? X igual a 3 No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Alá, mal al ese! Sería 6 por 2 ¿6 por 2 de qué? Sí, no, pero eso es para comprobarlo A ti no te dan esto Entonces hemos dicho que esto tiene dos miembros Y hay que poner Todos los que tienen X Ustedes tienen que quedar a la izquierda del igual Y los que no tienen X a la derecha del igual Entonces me quedaría 2X está en su sitio Menos X está en su sitio Y ahora Este 4X Está a la derecha del río del amor Si está a la derecha del río del amor Cuando pasa por aquí ¿Qué le pasa? ¿Y qué pongo aquí? Menos 4X Y el menos 8X ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sanájare ¿Y ahora? El 3 este está bien en su sitio Y el menos 3 Odio Le he liado parda Bueno, ya da igual Ya da igual Ya está eso 2X menos X menos 4 más 8 Lo acabo de hacer Pone los positivos 2X más 8X Menos X menos 4X 2 más 8 10 Menos 1 menos 4 menos 5 5X 5X ¿Sí o no? Pero esto no lo podéis poner Pero esto no lo podéis poner ¿Por qué? Pues yo estaba poniendo Ya estamos Las ganas de perder tiempo Venga, voy a ponerlo 3 más 3 ¿Cuánto es? 6 Ahora 2X más 8X 10X Menos 5X Igual a 6 Y queda 5X Igual a 6 Y cuando queda un número aquí Se usa la tercera regla de transposición ¿Qué? Si A por X es igual a B Partido 5, ¿no? Porque el que está multiplicando Pasa dividiendo Sí Ya está ¿Ya? Ya está, otra cosa De matemáticas estáis haciendo